Hola amigos, ¿cómo están televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de Café con Voz? Hemos decidido arrancar este sábado con sorbitos, con este estilo, ¿no? Fuera de estudio, un poco más informal y no podemos nosotros desconectarnos de noticias que han sido titulares y que tienen que ver con Nicaragua en las últimas horas. Me quiero referir específicamente en este sorbo, el sábado, el 13 de abril, a las declaraciones que brindó el senador Marco Rubio, en el cual insistió en que Nicaragua, la dictadura de Nicaragua debe ser designada como un país patrocinador del tráfico humano. Dijo Rubio, y ustedes van a ver a continuación lo que posteó en su cuenta de X, que Nicaragua es una amenaza para los intereses y la seguridad de los Estados Unidos. La familia criminal Ortega Murillo sigue planteando una grave amenaza a nuestros intereses de seguridad nacional en la región. Nicaragua es ahora un centro para la trata de personas y el Departamento de Estado debería designar al país como un estado patrocinador de trata de personas. Esto lo hace el senador Rubio, dos días después de que la dictadura sandinista, a través de sus serviles en la Asamblea Porcina, reformaron una ley que es supuestamente para luchar contra el tráfico de personas. Esto en medio de un ambiente en el cual las cifras indican que nuestro país se ha convertido particularmente en una plataforma para traficar migrantes. Y pueden decir, uno no es lo mismo trata de personas que trata de migrantes. Pues fíjense que se conectan, porque son negocios lucrativos que tienen que ver con llevar a humanos de un lugar a otro, ¿verdad? Con fines que solamente los coyotes y los traficantes manejan junto a las personas que aspiran a tener un mejor futuro fuera de su país y particularmente dirigirse hacia acá, hacia los Estados Unidos. Escuchemos al senador Marco Rubio que dice que Nicaragua, nuestro territorio lamentablemente, además de ser una nación que sirve para el tráfico de drogas, ya cualquiera sabe que puede tomar una visa, ¿verdad? O sin visa, llegar a Nicaragua y desde Nicaragua dirigirse hacia acá, hacia los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo en su intervención en el Senado. Escuchen lo que dijo. Interesante la dinámica de Nicaragua. Sabemos que es un país donde el narcotráfico pasa con la droga y también hay conexión con los carteles de narcotráfico en México. Pero ahora, dice, cualquiera puede tomar un avión desde cualquier parte del mundo, llegar a Nicaragua. Y no importa si no tiene visa para los Estados Unidos porque va a tratar de llegar acá, porque ese país se ha convertido casualmente en un puente, en un trampolín para traficar personas, traficar migrantes que quieren y aspiran llegar hacia los Estados Unidos. Dos días antes, en la Asamblea Porcina, Ortega y sus serviles mandan a reformar la ley de la lucha contra la trata de personas. Interesante. Aquí está este espanto humano, este criminal paramilitar, Filiberto Rodríguez, leyendo, entre los considerando de por qué se debe reformar la ley, a quienes consultaron. Y escuchen ustedes, tienen forma parte de esa gran consulta para llegar a la conclusión de que se debe reformar la ley contra la trata de personas. Al respecto, se realizó el proceso de consulta con 1. El Ministerio del Interior 2. Ministerio de la Mujer 3. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez 4. Ministerio de Relaciones Exteriores 5. Ministerio Público 6. La Policía Nacional, quienes expresaron lo siguiente Después de nueve años de haber sido aprobada la ley 8.9.6 Ley contra la Trata de Personas como instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado en una de sus modalidades, trata de personas, se requiere de esta reforma y adición que va a permitir mejorar la eficacia, la efectividad de la ley y la lucha contra el delito de trata de personas y los tratantes de personas. Hecho que delictivo que pone en riesgo no solo la vida y la integridad y la dignidad de las personas sino que afecta la seguridad, la soberanía del Estado de Nicaragua y si bien es cierto en la actividad delictiva trata de personas es bajo el nivel, no se puede bajar la guardia y así se debe continuar promoviendo el combate a la trata de personas de forma temprana, oportuna y desde la comunidad No es cierto que el tema de la trata de personas tiene cifras bajas El año pasado, de agosto a octubre del 2023 más de 260 aviones fletados llegaron a Managua con al menos 30.000 haitianos 30.000 haitianos llegaron hasta 50 vuelos de La Habana a Managua así como de otras nacionalidades de África no es cierto que sea poco o que ese crimen transnacional sea poco y es interesante, ustedes escucharon con quienes fue la consulta solamente con instituciones que le sirven a la dictadura Ministerio Público, Ministerio de Interior otras instituciones que tienen que ver con cómo se le sirve mejor a la dictadura no existe ni una sola organización civil o cívica ¿verdad? fuera de las que están ahí que son entidades que pagamos todos los nicaragüenses y que todas ellas, las guardias sandinistas todas ellas no sirven para tratar o mejor dicho, combatir el tráfico de personas a veces lo facilitan inmigración, extranjería, el aeropuerto todo eso es parte de un entarimado un entramado que han montado casualmente para que ese negocio lucrativo sea cada vez mejor para la dictadura y para la familia Ortega Murillo Auxiliadora Martínez forma parte de la comisión que consultó con los mismos es decir, un monólogo entre ellos mismos para después llevarlo ante un plenario que solamente sabe decir sí, porque sí dice que es mejor dejarle al Ministerio del Interior a través de esta reforma toda la responsabilidad de la lucha contra la trata de personas esto quiere decir que el resto de instituciones que fueron consultadas pues, la consulta ni siquiera tiene ningún sentido porque ya estaba decidido que el Ministerio del Interior iba a ser quien se iba a encargar de ello además, esta tal Auxiliadora Martínez dice que antes existía una coalición nacional de lucha contra la trata de personas según ella, no sirvió para nada escuchemos Estas facultades las tenía una coalición una coalición integrada por una gran cantidad de instituciones pero también por una serie de organismos entre ellos organismos no gubernamentales que no funcionó en la práctica no funcionó no jugó ningún papel entonces, ¿por qué decimos esta gran trascendencia? ¿por qué? porque esas facultades se le están dando al Ministerio del Interior que es quien en la práctica ha venido fungiendo las mismas ¿Quiénes formaban la coalición nacional contra la lucha de la trata de personas? la Corte Suprema el Ministerio Público la Cancillería el Ministerio de la Familia el Ministerio del Trabajo el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación el Ministerio de la Juventud el Ministerio de la Mujer el Ministerio del Transporte Procuraduría General de la República Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la Guardia Sandinista el Ejército Sandinista Migración el Instituto de Turismo el Instituto de Telecomunicaciones y Correos la Dirección General de Servicios Aduaneros una persona representante de los gabinetes de familia una persona representante de los consejos regionales de la Costa Caribe una persona representante del Consejo Nacional de Universidades una persona representante de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad una persona representante de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la niñez y la adolescencia y dice la señora auxiliadora que todas estas no sirvieron para nada nada, para nada solamente sirve el Ministerio del Interior ahora dice ella por lo tanto todas estas entidades públicas se demuestran de boca de una servil de la dictadura que son ineficientes no han servido para nada lo dicen ellas, no lo digo yo ahora, en relación a las organizaciones no gubernamentales y particularmente CODEMI que es la que trabajaba con las ONGs que atendían el tema de la niñez solo le voy a dar un dato para que sepan ustedes las mentiras que dicen estos tipos ahí y que hay que contrastarlas siempre CODEMI se dedicaba a promover y a educar los derechos de la niñez y los adolescentes y también a proteger los derechos de las mujeres solamente la organización atendía a más de 320.000 niños a nivel nacional y entre su mayoría se encuentran personas de escasos recursos niñas y niños y adolescentes que sufren violencia de cualquier tipo y que se encuentran en estado de defensión así mismo CODEMI contaba con alrededor de 1.400 colaboradores colaboradores que han quedado ahora incapacitados de poder obtener recursos y además de eso atender a los niños a los adolescentes y trabajar para evitar la trata de personas pero dice la tal auxiliadora que no servían para nada cuando en realidad beneficiaban a por lo menos 320.000 niños a nivel nacional para que vean ustedes aquí aparece este totoposte político oportunista y corrupto Moisés Salón Pastora hablando de que bueno la trata de personas es una cosa que es un negocio lucrativo que hay que acabarlo y hay que estar ojo al Cristo porque el tráfico humano es un pecado y casi se arrodilla y se persigna diciendo que hay que acabar con él son sus amos los que trafican con los migrantes haitianos son sus amos los que trafican con los migrantes africanos con los migrantes cubanos ah pero ese tráfico ese trata de personas para él es grave esa es de la que se debe voltear el rostro para otro lado porque es un negocio de quienes le aumentan su gruesa cuenta en los bancos producto de la corrupción y el ser peligro ante ese flagelo de la esclavitud moderna debemos estar alertas con esta modalidad delictiva de la trata de personas en todo el territorio nacional lo que gracias a Dios o poco existe o no existe pero es algo que no podemos dejar desprovisto la trata de personas es una modalidad común del crimen organizado fuera de nuestras fronteras y se hace a escala global con ganancias de millones y millones y millones de dólares por lo que aquí debemos tener cero tolerancia respecto a esta práctica deshumanizada fíjense la hipocresía de este tipo porque a ver los millones y millones de dólares se los está metiendo la dictadura de la bolsa y tengo un dato acá a la arca de la familia Ortega Murillo ingresaron 6,3 millones de dólares entre agosto y octubre del 2023 por acoger en su terminal aérea los vuelos cargados de migrantes procedentes de Puerto Príncipe Haití si, si hay millones y millones seguramente que si pero van a parar casualmente a la arca de los dictadores que son los que le pagan el salario a este delincuente oportunista y corrupto además de eso ser vil arrastrado y justificador de crímenes de la dictadura y esclavitud moderna pues esclavitud moderna definitivamente que lo es esa que vive él él es un esclavo a gusto él es un esclavo que le sirve a los dictadores y que se desentiende los derechos humanos realmente porque lo que le interesa es seguir viviendo la vida tranquila que tiene hoy verdad con los contratos que le dan del Estado siendo adulón a través de un programa que tiene en uno de los canales de televisión que los ven nada más su esposa y él y los que lo acompañan en las entrevistas pero eso es ser un esclavo moderno ser esclavo a gusto eso es lo que hace este totoposte político y el teatral Guálmaro Gutiérrez conocido también como nave sin rumbo habla aquí también de que no se trata esto es la esclavitud que había antes con los africanos con cadenas en los barcos y que ahora mutó a esto que se llama trata de personas sí señor sin embargo cuando nosotros observamos en la práctica vemos que la trata de personas no es más que una mutación y yo creo que así hay que explicarle a la gente en palabras muy sencillas es una transformación la trata de personas es la esclavitud moderna si así hay que decírselo a la gente anteriormente los españoles los ingleses los europeos y los norteamericanos comerciaban con personas por su color de piel por su origen comerciaban con personas con el tiempo les dio medio vergüenza y terminaron supuestamente aboliendo la esclavitud pero la esclavitud no desapareció la esclavitud se transformó se afinó incluso si pregúntenle a la dictadura cubana como ha afinado también esa esclavitud moderna con el tema de los médicos que explotan que mandan a misiones a otros países les mantienen el salario de hambre el paupérrimo esquelético endeble salario raquítico salario a los médicos pero la dictadura cubana recibe una gran cantidad de plata por ese servicio que brindan los médicos cubanos y eso es lo que se llama la esclavitud moderna lo han hecho y ha sido denunciado a nivel internacional eso no le da vergüenza a Guálmaro eso no le da vergüenza y este Guálmaro también es otro de los que ve ese látigo de quienes lo mantienen esclavizado a ellos que son los dictadores Bortegui Murillo ante quienes este se desparrama también se deshace como helado en pleno mediodía en un jueves santo se derrite el adulón de Guálmaro Gutiérrez bien amigos de esta manera llegamos al final de este sorbito queríamos compartir con ustedes a través de esta esta plataforma de Café con Voz con este formato un poco más informal un comentario sobre noticias que han sido muy comentadas y además de eso titulares que han ocupado en los medios de comunicación locales e internacionales asuntos como este quédese con nosotros siempre pendientes de nuestras redes porque estamos actualizando información y les agradecemos siempre estar en nuestra sintonía cuídese y nosotros nos vemos el lunes recuerda que no hay mañana sin café si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube y suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal